Y ganadero, les traigo este lote de machos gear, casi siempre los videos que se montan, casi siempre los videos que vemos en las fotos son de las hembras, que son las más cotizadas de la raza, sin embargo vean que buenos ejemplares, ejemplares que también se ven muy bonitos en el potrero, que pues para mucha gente que no tiene para las hembras o no tiene pues para esos temas de inseminación o de transferencia de embrones, pues utilizan sus machitos como cualquier otro tipo de ganadería, como cualquier otro tipo de raza. Y vean acá también este video, muy muy bueno, vean estos machos, son machos brahman, excelente calidad, vean que buena talla son ejemplares, y ganaderos no se olviden de seguirnos en Instagram, TikTok, Whatsapp, me he dicho en todo lado como Daniel Ganadería, un abrazo y se cuidan. Gracias por ver el video.